Miami me lo confirmó, en Telezona, Puerto Rico me lo regaló, Alcantarín, Dominicana y Arrepito, y del Caribe somos tú y yo, y se borró una posadilla, Miami me lo confirmó, y era todo en tu vida, Puerto Rico me lo regaló, y era todo en tu vida, Dominicana y Arrepito, y del Caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina, y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos. Y se borró una posadilla, Miami me lo confirmó, y era todo en tu vida, Puerto Rico me lo regaló, en su vida, Dominicana y Arrepito, y del Caribe somos tú, y el Caribe somos tú y yo, y se borró una posadilla, Miami me lo confirmó, y era todo en tu vida, Puerto Rico me lo regaló, y la camura me lo regaló, Dominicana y Arrepito, y del Caribe somos tú y yo. Vamos Guatemala, vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, bloqueando desde Cuba, y el mundo se quiera, si tú eres latino, saca tu bandera. Y se borró una posadilla, Miami me lo confirmó, y era todo en tu vida, Puerto Rico me lo regaló, y la camura me lo regaló, Dominicana y Arrepito, y del Caribe somos tú y yo, y el Caribe somos tú y yo. Y el Caribe somos tú y yo, y el Caribe somos tú, y el Caribe somos tú y yo, y el Caribe somos tú y yo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, tu sabes lo mejor que suena ahora